Luego de varias semanas de haberse normalizado la situación de la gasolina en el estado de Aragua, nuevamente aparecen las colas en las principales estaciones de servicio de la ciudad de Maracay. Vamos a apreciar cómo se puede ver la situación de la escasez de gasolina. Las personas están esperando para poder surtirse de gasolina. Como mencionábamos, se había controlado el tema de las colas en la entidad, sin embargo, nuevamente han proliferado las colas y también la escasez. En varios recorridos que hicimos, pudimos apreciar que no había estaciones de servicio abiertas para el surtido del combustible. Vamos a tratar de conversar con las personas que están en la cola desde hace varias horas en una de las principales estaciones de servicio de la ciudad de Maracay, ubicada en la cercanía del círculo militar para conocer las impresiones de los conductores en torno a esta nueva oleada de escasez de la gasolina. Vemos en las imágenes de Osma Linares cómo se extiende esta cola por varias partes y vamos a tratar de conversar con los usuarios en torno a esto. Vamos a conversar por acá. Señor, ¿desde qué hora está en la cola? ¿Desde qué hora está en la cola? Hace media hora. ¿Cómo ha visto? ¿Volvió la escasez de la gasolina? Sí, volvió la escasez, pero aquí está rodando rapidito. ¿En otras estaciones en la costa de la charla? No, hay uno que está más fuerte, como en la avenida Aragua y otro. Pero aquí siempre, porque hay más surtidores. ¿Cómo es su nombre? Luis Miranda. Gracias a parte de sus impresiones. Nos comentaba entonces que en otras estaciones de servicio se hace más complicado el llenado de gasolina. Pues al parecer tiene menos surtidores y siendo esta una de las que más rápido fluye por la variedad o la cantidad de surtidores. Comenten, amigos, ¿desde qué hora está en la cola? Bueno, no puede declarar. Son parte de las impresiones entonces que las personas van manejando. Sí nos comentaba que volvieron las colas de gasolina. Vamos a conversar con esta señora que nos diga, ¿desde qué hora tiene la cola, amigo? Buenos días. Buenos días, ¿desde qué hora tiene la cola? Tengo como 15 minutos. ¿Y ha visto que hay escasez de gasolina en la ciudad? En toda la ciudad, sí. ¿Y son aledaños también? En Choroní, nosotros somos de Choroní, no, tampoco hay gasolina. ¿En Choroní no tiene gasolina? No. ¿Tiene que bajar para abastecerse acá en Maracay? Correcto, sí. Es correcto. ¿Nombre? Víctor Rodríguez. ¿Y de otra zona de Maracay ha visto? No, porque, o sea, simplemente ando por aquí, en el casco, pues, y no hay gasolina. Bueno, son parte de las creaciones comentadas, entonces, recordamos que Choroní es una parroquia que pertenece al municipio de Girardot, del estado de Aragua, está ubicado en la parte costera de esta entidad y que no ha recibido combustible en los recientes días. Ellos tuvieron que acercarse a la ciudad de Maracay para poder abastecerse. Vamos a continuar buscando las impresiones de las personas que están en la cola en torno a esta nueva oleada de escasez de gasolina. Amigo, ¿volvieron las colas a la gasolina? ¿Cómo? Volvieron las colas. Demasiado. Son pocas las estaciones que están trabajando y las colas venas son las más bajas que hay, pero además están fuertes. ¿Se había controlado y ya volvió? Volvió a traer la cola. Tú sabes cómo es la cosa aquí en Venezuela. Un día bien, otro día más. Esto está seguido hace rato, pero pasa que me imagino que por poco tiempo volverá así. Enero fue caótico y en febrero igualito vamos para eso. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Lara. Son parte de las creaciones, entonces, de las personas que están acá. En esta estación de servicio comentando que volvieron las colas en Maracay para surtirse de gasolina, dado que ha sido difícil, pues, llenar. Y también en las zonas aledañas a la ciudad ha habido problemática con el abastecimiento de combustible, pues, no llega a todas las zonas más, digamos, apartadas del que es el centro del estado o la ciudad capital. En la información que manejamos en el estado de Aragua, en la Cámara de los Humanitares, se reportó Ricardo Campince para BPI TV.